Hoy nos encontramos en Tulum, el buen Johnny, servidor Germán Venimos a hacer un poco de pesca deportiva Nos encontramos aquí en el camino, déjala por acá Johnny, para que camine todo eso Encontramos algunas tortugas muy lejos, desviadas completamente de la playa Y vamos a ayudar a tratar de ayudar un poco Está más cansada esta fuerza Es la que está más talla Hasta parece que se le alejó a propósito el mar Ahora sí, ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo ver mi espalda! La naturaleza es sabia Fíjate Como hace rato estaban llegando las olas Más lejos Mira ahorita Casualidad Más lejos Otra tortuga liberada Más lejos